Lucas Pica, que es legislador provincial. Lucas, ¿cómo estás? Mario te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Los saludo a ustedes, al equipo y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, en principio, ¿nos podés contar un poquito de este proyecto que ingresa para avanzar ahí en el cuerpo legislativo y buscar esto? Sí, cómo no. Un proyecto del Poder Ejecutivo, por acuerdo del ministro. Una decisión política del gobernador Alberto Fretilé realmente trascendental. En minutos más comienza a tratarse a partir de las nueve de la mañana en el plenario de comisiones y seguramente, si así lo decide parlamentaria, va a estar en el temario a tratar el jueves. Decía recién, una decisión realmente trascendental. A ver, para que los vecinos nos puedan escuchar y nos puedan comprender. En el Estado de Río Negrino, por distintos trámites que se hacen en los distintos ministerios, se cobran ya hace largos años tasas o timbrados por actuación administrativa, que en total suman 418. 418, cuando uno va al registro civil, cuando uno va a la policía, distintos timbrados o tasas en la Secretaría de Trabajo y en distintos organismos. Insisto, 418 en total estas tasas. El gobernador Alberto Fretilé ha tomado una decisión estratégica, trascendental, de que de esas 418 tasas se eliminen 367. Es decir, el vecino o la vecina que ahora vaya a hacer estos trámites ya no se le va a cobrar absolutamente nada. Esto se inscribe, se inscribe en esta decisión que ha tomado el gobierno, que ha tomado el gobernador Beretilé, para desburocratizar el Estado, para modernizarlo, para agilizarlo. En definitiva, para que aquel vecino o vecina que va a hacer un trámite se lo acompañe, no se lo estorbe de alguna manera cuando el Estado responde ante un requerimiento. Y en definitiva, se inscribe esta decisión política de Alberto Fretilé, del gobierno de la provincia de Río Negro, bajo una premisa que inclusive está en los fundamentos del proyecto, es que queremos un Río Negro libre de tasas administrativas. Uno puede preguntarse, bueno, y las tasas, estas 52 tasas, perdón, 51 tasas que quedan, bueno, son tasas que se cobran en la actividad minera y en la actividad hidrocarburífera. Nosotros allí entendemos que la situación es otra, distinto al vecino o la vecina que va a hacer un trámite, sino que estamos hablando de empresas que se dedican a la actividad minera o a la actividad hidrocarburífera, que obviamente tienen una alta rentabilidad. Entonces, el concepto claramente es diferente. En definitiva, lo que nosotros estamos y que vamos a acompañar en esta decisión del gobernador de Tienes, es eliminar 367 tasas, hacer un Estado más ágil, desburocratizar y no generarle inconvenientes a la hora de hacer trámites a los vecinos o la vecina. Una de las consultas que uno se puede hacer, bueno, ¿cuánto deja de recaudar con esto, con esta eliminación de estas tasas? 250 millones es más o menos lo que está informando el Poder Ejecutivo. Otra cuestión importante, muchas de estas tasas, por allá por la década de los 90, hubo leyes que propiciaron que como se recaudaba este tipo de cuestiones a partir de estas tasas, se crearon incentivos a la mayor productividad para trabajadores que se desempeñan en algunas de estas áreas. Bueno, para llevar tranquilidad a esos trabajadores que tienen estos derechos adquiridos y que producto de estas tasas que cobraba el Estado, tenían un fondo estímulo, un fondo de incentivo, bueno, eso se va a hacer cargo el gobierno de la provincia de Rionero y así se faculta al Ministerio de Economía para que tome distintas decisiones presupuestarias o administrativas para que los trabajadores que cobraban monumentos en virtud de estas recaudaciones no pierdan esos derechos adquiridos. Me parece que es un día importante, se está dando un paso trascendental hacia la desburacritización, hacia la modernización, hacia la agilidad y decirle a la vecina o al vecino que acude a hacer trámites que ya no se le va a cobrar más por esos trámites que está gestionando ante el Estado provincial. Bueno, son 367, obviamente nos vamos a repasar una por una, pero si tuvieras que mencionar algunas, como para que quien está escuchando, sepa, si tengo que hacer esto ya no lo voy a pagar. El trámite que uno hace ante la inspección de personas jurídicas, el trámite que hace ante el registro civil y capacidad de las personas, los trámites que se hacen en la policía, los trámites que se hacen en el registro de la propiedad de muebles, los trámites que se hacen en la Secretaría de Trabajo, bueno, en Catastro y así tantas otras, nos parece realmente una decisión trascendental la que está tomando el gobierno. Esto se suma también a otras leyes y a otras decisiones que se tomaron en la sesión pasada, por ejemplo, ahora ya no se cobran más los trámites ante el boletín oficial. Bueno, en definitiva, todas estas decisiones políticas se inscriben en esta misma línea, hacer un Estado más ágil, un Estado que no estorbe, un Estado que no le cobre al vecino que va a hacer este tipo de trámites. Claro. Bueno, llega con acuerdo de ministro, proyecto del Poder Ejecutivo, por lo tanto se trata en una sola vuelta y obviamente primero pasa por comisión, tiene que ya salir... Hoy, en minutos más, ya comenzamos a tratarlo en el plenario de comisiones, así que entendemos que el respaldo va a ser importante. Me imagino además que hay algún sector, digo, de la oposición, de los legisladores que no podrían oponerse porque es lo que se viene sosteniendo a nivel nacional respecto a la eliminación de impuestos citados. Sí, sin duda, pero amén de eso se inscriben estas decisiones políticas que viene tomando el gobernador Bertilé, que él siempre, desde que asumió, allá por diciembre, habló de hacer más eficiente el Estado, de hacerlo menos problemática a la hora de que vaya el vecino y la vecina a hacer sus trámites y de acompañar. Me parece que en tiempos tan complejos, tan difíciles, hay que hacer las cosas más sencillas, hay que cobrarle lo menos posible a la gente, en este caso eliminando 367 tasas. Insisto, salvaguardamos estas tasas que se le cobra a estas empresas que realizan actividad minera o hidrocarburífera en la provincia, porque entendemos que el concepto allí es otro, porque hay alta rentabilidad y obviamente no podemos equiparar esa situación a ese vecino o esa vecina que va al registro civil, a la situación de ese vecino o esa vecina que va a personas jurídicas o que va a trabajo para hacer trámites. Bueno, no se le va a cobrar más este tipo de cuestiones, decisión estratégica, trascendental y de potencia política, como hace tiempo no se veía en el Estado de Relegrino. Lucas, gracias por este tiempo. No, el agradecido soy yo. Saludos.